¿Cuándo había terminado la carrera, más o menos, estaba yo montando mi primer blog? Yo entré en un blog y no sabía que eso era un blog, no sabía que se llamaba así. De hecho, durante tiempo yo he reivindicado siempre el uso de los términos en castellano. Entonces yo utilizaba digitalización de imágenes en lugar de escáner y utilizaba bitácora en lugar de blog, porque claro, yo en castellano tenía sus términos. Y sin embargo, el primer blog, que yo no sabía que era un blog, pero lo era, me gustó mucho porque me pareció interesantísimo poder comentar. Leí un artículo muy interesante y pude dejar mi opinión ahí. Y eso a mí como me encanta, el poder opinar, interactuar y tal. Y entonces monté mi primer blog en Blogalia, que era como una especie de comunidad de amigos que sigue siendo, porque el que nos daba albergue, Víctor Ruiz, era el que sigue dando albergue a algunos de los que seguimos ahí. Luego cogí mi propio dominio, jayo.net, y entonces ahí ya le fui incorporando a ese portal todas las otras páginas y blogs que soy capaz de perpetrar. Cuando puse en marcha la editorial, evidentemente la tienda online, la utilización de los recursos que te da, el tener cierta destreza en el tema de la tecnología. Y sobre todo, me ha facilitado mucho la vida, me encanta la comunicación. La sensación de que no se rompen los lazos de comunicación con la gente con la que tienes sintonía. De repente, te encuentras, tienes un encuentro, un congreso, un simposio, un seminario, lo que sea, y la relación continúa, porque luego tú sigues pudiendo estar en contacto con esas personas. Antes se podía hacer a través del correo electrónico, pero ahora ya tienes Facebook, tienes Twitter, estás pudiendo... Y luego, lo que te aporta la tecnología hoy día, cuando estás en un congreso y puedes estar haciendo el feedback precisamente de lo que están diciendo en ese momento los ponentes. Estás pudiendo interactuar, no con los ponentes, porque todavía no estamos acostumbrados a ese tipo de desconferencia en la que el ponente es interpelado en el momento que habla, pero sí que entre los que estamos asistiendo. Y eso lo podemos ver en varios de los congresos. Una de las cosas que más me ha gustado y que más me ha fascinado ha sido utilizar la videoconferencia con Colombia. Yo tengo la editorial, tiene los libros allí, nos los distribuye allí, una gente que trabaja muy bien y que me propuso hacer videoconferencias con colectivos de mujeres, madres solteras y mujeres lesbianas, todo el tipo de colectivos a los que se dirigen los cuentos que nosotros editamos. Y el hacer una videoconferencia online, quedamos a las 5 de la tarde que son sus 10 de la mañana, y el poder estar con coste cero pudiendo hacer una presentación en Prezi, precisamente, además, ya sabes que a mí me encanta la tecnología que te permite comunicar de una forma menos estructurada, o sea, todavía seguimos haciendo las presentaciones como las hacía yo con las transparencias aquellas con el proyector de opacas que eran, ¿no? Pues esto es igual, el PowerPoint es igual, entonces el Prezi me gusta por eso, pero es un poquito una forma distinta de comunicar. El hacer esa posibilidad de comunicar, el verles las caras a ellas, el que ellas me vieran a mí la cara mientras yo les estaba contando cuál era el proyecto, el objetivo de lo que estábamos editando y un poco hablando sobre el tema del respeto, que es de los temas que a mí me gusta más trabajar en esto, el respeto a la diversidad, el que la diversidad enriquece, el que nadie tiene que sentirse menos por ser distinto, que afortunadamente todos, cada uno, somos distintos, ¿no? Entonces, todo eso contarlo a 8.000 kilómetros de distancia, en tiempo real, con coste cero, eso a mí me despierta un respeto infinito por los tecnólogos o por las personas que han hecho posible eso. Y entre ellos está Steve Jobs, evidentemente, yo tengo mucha pena que este hombre sea muerto porque yo creo que es un hombre que, con todo lo que él hizo en esta vida, en su vida, ha modificado el mundo. O sea, el mundo antes y después de Steve Jobs hay una diferencia importante y es un ejemplo de esos fracasos escolares, entre comillas, alguien que no tuvo estudios reglados, digamos, y sin embargo es un hombre que ha sido capaz de cambiar el mundo bastante.